Cierran las campañas con vista a las PASO, el Frente Oficialista en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos juntos, está en Ferrocarril Oeste, en el Barrio Porteño de Caballito, y allí está Fernando Fraquelli. Fernando. Claro, Silvia, estamos junto a Andy Fraire, porque es el primer candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Cerró la primera etapa de las campañas, ¿y cuál es el desafío de aquí en adelante? ¿Y cuáles son los pálpitos para el domingo? Estamos muy optimistas, la conexión con los vecinos, el entusiasmo que vemos de la gente, reconociendo todo lo que se hizo a lo largo de todos estos años, pero también los valores con los cuales se hizo, el valor de la verdad, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo en equipo. Creemos que son cosas que el domingo se van a ver muy claras en las urnas. Es importante que la gente vaya a votar, es importante que la gente exprese su apoyo a lo que realmente cree, y creo que el domingo vamos a tener una gran celebración y vamos a estar todos muy orgullosos, y preparándonos para octubre, que es la verdadera elección. La importancia de la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la presencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Bueno, es que somos un equipo, este espacio es un equipo, y trabajamos todos en conjunto, alineados atrás de una visión común, y por eso es que fue muy importante contar con la presencia de Marcos Peña, del presidente, de los ministros de Nación. Así que bueno, hacia eso vamos, un equipo que trabaja para la gente, y haciendo las cosas que hay que hacer. El resultado en la provincia de Buenos Aires parece ser muy claro. ¿Cuál es la impresión que tienen hoy con respecto a la provincia? Estamos muy optimistas. Creemos que el resultado va a ser muy bueno. Bueno, a medida que nos vamos acercando el domingo, aumentamos en nuestro nivel de optimismo y de entusiasmo, y sabemos también que es una primera vuelta, ¿no? Que es una primera vuelta, que lo que va a mostrar sobre todo, independientemente de lo que pasa en cada uno de los distritos, incluido la ciudad de Buenos Aires, es un gran apoyo a este proceso de cambio en todo el país. Y no estamos, digamos, estamos convencidos de que el domingo vamos a estar celebrando que este cambio no tiene vuelta atrás, y que este cambio realmente va a seguir avanzando para que todos podamos recuperar nuestros sueños. Como decíamos acá, los sueños no se negocian, los sueños se construyen y se trabajan. Y estamos confiados de que la gente con su voto nos va a apoyar en lo que viene por delante. Bueno, hasta aquí entonces las declaraciones de Andy Freire, primer candidato de Vamos Juntos aquí en la ciudad de Buenos Aires, cerrando lo que es la campaña electoral para Vamos Juntos, para el oficialismo aquí en la ciudad. Habló Rodríguez Larreta, habló Elisa Carrió, habló finalmente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cerrando lo que fue este acto de Vamos Juntos aquí en Caballito, en Ferrocarril Oeste.